... Momentos de temor vivieron las personas que se encontraban en un sector de Pueblo Nuevo este domingo, pues al parecer un hombre con arma cortoponzante en mano estaba intimidando a un comerciante generándose de esta manera una fuerte pelea. En la discusión fue necesaria la intervención de las autoridades tanto de la Armada como de la Policía para lograr evitar que esta riña pasara a mayores. Por espacio de varios minutos la comunidad se angustió con lo sucedido y de cierta manera se vio alterada la tranquilidad en dicha zona. Todo parece indicar que el agresor se encontraba bajo efectos de estupefacientes y una vez los uniformados lograron aprenderlo, fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía para que se iniciara todo el proceso averiguatorio. Gracias. 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 Gracias.